Hola, hola amigos del canal, así fue abucheado Eric Ten Hag, el entrenador de Manchester United, no pudo contra Crystal Palace, que le ganó un a cero, y todo el estadio lo silbó, porque no está teniendo un buen nivel el equipo de Ten Hag, que todos los partidos es criticado por no haber puesto a Ronaldo en su momento, así que bueno, nos vemos, suscríbanse.